Jesucristo me salvó Si lo crees dale un fuerte aplauso a Cristo en este día, gloria a Dios Él es amor y fe Te alabamos Padre Tú eres el mismo ayer, hoy y siempre Y aunque nosotros cambiemos, Tú no cambias Señor Cante conmigo amor y fe Ayúdeme con ese coro celestial Pasarán las horas, pasarán los años, pasará la vida Pero tu palabra, aunque todo pase, siempre es la misma Pasará el otoño, pasará el invierno, pasará el verano Y a los que creemos que Jesucristo un día Él vendrá a buscar Amor y fe, ustedes Tú me diste amor Tú me diste fe Ese fue el regalo al recibirte en mi corazón Tú me diste amor Amor y fe Tú me diste fe Y será el mismo ayer, hoy y siempre el Hijo de Dios Lindo eres Jesucristo Gracias Señor Porque Tú nos has llamado amigos Gracias por ser el amigo que llega cuando todos se han ido Jesús Pasarán las lluvias, pasarán los fuegos, pasarán las pruebas Y yo estoy seguro, pues no tengo miedo, tengo vida eterna Pasarán las leyes, pasarán gobiernos, pasarán sermones Pero es su justicia la que siempre pesa y no la de los hombres Tú me diste amor Amor y fe Tú me diste fe Amor y fe Ese fue el regalo al recibirte en mi corazón Tú me diste amor Amor y fe Tú me diste fe Amor y fe Y será el mismo ayer, hoy y siempre el Hijo de Dios Con ganas a ver Tú me diste fe Tú me diste fe Ese fue el regalo al recibirte en mi corazón Tú me diste amor Tú me diste fe Y será el mismo ayer, hoy y siempre el Hijo de Dios Dale toda la honra y la gloria a quien merece honra y gloria A Jesucristo Gracias Padre No temas ni desmases Jehová está contigo Amén El Hijo de Dios Dale la honra y la gloria a Jesucristo Puede tomar asiento Te alabamos Padre Tú eres un Dios que sigue abriendo puertas Señor Te damos gracias Apocalipsis 3.8 Dice yo conozco tus obras Y he puesto una puerta abierta delante de ti Que nadie puede cerrar Cuando dicen Amén Te alabamos Señor No hacen más que hablar de mí Y dicen que no soy igual Al hombre que una vez cantó Canciones hace un tiempo atrás No saben que hoy al regresar Ya nada quiero recordar En Cristo yo encontré la paz Él me dio luz para mi oscuridad ¿Por qué se ocupan tanto de mí? Yo quiero que me dejen vivir Jesús puso sus ojos en mí Por el hoy soy feliz Las puertas del olvido cerré Ese no es un lugar para mí Fue Cristo el que me rescató También vendrá por ti ¿Cuándo lo creen? Cuando dicen Amén Dale una ofrenda de palmas al Rey en esta noche Porque vendrá lleno de su amor De su misericordia Como solamente Jesucristo puede hacerlo Porque todos los dioses han muerto El único que resucitó se llama Cristo No importa lo que la gente te diga Aférrate a Jesús Se ríen al hablar de mí Porque yo creo en mi Dios Y dicen que ya enloquecí No entienden que no es religión No saben que orando con Él Levanta tu mano al cielo Recibe la bendición Recibo yo su bendición Cierra tu puño Atrapa esa bendición Hoy tengo paz Me sobra amor Y puedo dar De mí yo lo mejor Diga conmigo ¿Por qué se ocupan tanto de mí? Por De ti, de ti, de ti Yo quiero que me dejen vivir Yo quiero Jesús puso sus ojos en mí Jesús puso sus ojos Por Él hoy soy feliz Las puertas del olvido, iglesia Dígalo Las Y no cerré Ese no es un lugar Para mí Fue Cristo El que me rescató Y pronto ha de venir Y no hacen más Que hablar de mí De ti, de ti, de ti, de ti De ti Porque creemos En Jesús Creemos y confiamos en el Señor Amén Alabado sea tu nombre Señor Escuche esta La canción preferida del pastor La vamos a cantar a dúo Sentado frente al mar Un día yo sentí Que inmensa bendición Vivir cuando Jesús Caminaba por aquí Abrázame y verás Me dijo el Señor Atrévete a confiar En mí Milagros tú verás A ver, vamos a dúo Por tu amor 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 Libre soy Señor Y gracias te doy Fue tu inmensa luz La que al fin La que al fin Venció Y aquella cruz Vacía quedó Y la iglesia dice Vamos Por tu amor Por tu amor Jesús Por tu amor Señor Jesús Estoy vivo Y gracias te doy La, ra, 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 ra La, ra, 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 ra La, ra, 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 ra Gracias Jesús